Música Espera, 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 antes de comenzar suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video de este canal Muchísimas gracias por tu apoyo y sin más comencemos Hey que tal mi gente hermosa de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Y pues bueno como podrán ver ha salido el nuevo sartén de sandía Y lo mejor de todo es que está demasiado barato, o sea solamente debes de recargar un diamante Y la recarga mínima en Free Fire pues es de cerca de 20 pesos La cual te da pues 100 diamantes, o sea que eso ya cuenta con que recargaste un diamante Aquí podemos ver que pues ya nos dieron compensa por la temporada de clasificatorias Pero bueno eso no importa, eso no es en este video Y vamos a reclamar el sartén, el poderoso sartén que la verdad dicen que está muy bueno Vean eh, hasta con presentación buena No vean, o sea es un sartén muy 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 bonito La verdad yo creo que es el mejor sartén de Free Fire hasta el momento Vean como salen tipo luces, salen burbujas de la sandía Está muy muy bonito el sartén, es el primer sartén con efecto que sale en Free Fire Los otros sartenes pues solamente salían como quien dice pues por el diseño Pero este saca como que una tipo luz en los dos lados y burbujas Se ve muy bien eh Vean, tengo este que es el del pase élite y este que pues lo compras con los tickets Pero vean este sartén está chulada Está muy 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 bonito la verdad Y pues bueno vamos a meternos a una partida A ver que onda con este sartén La partida solamente la voy a jugar pues con el hecho de que Pues encontremos el sartén y veamos como se ve en partida Más no como que lo tome como que juegue en serio y así Pero pues bueno Esperamos a que cargue tantito Y pues la verdad está muy barato eh Si ustedes tienen la oportunidad de recargar por este sartén La verdad vale demasiado la pena amigos Vale muchísimo la pena Y pues bueno al final de cuentas pues si tienen la posibilidad de recargar Háganlo porque pues estos sartenes es muy difícil de que salgan después A lo mejor después salen a una tienda misteriosa o algo por el estilo Se tarda un poco porque como apenas prendí el PC Pues está como que frío no No sé que chingados pase aquí Vean vamos a reclamar 20 de oro pero bueno vean reclamé Vean que hermosura Inclusive no tengo la habilidad de Kla Y te baja 200 en la cabeza de un madrazo O sea prácticamente es mortal este sartén No sé si todos los sartenes sean igual Porque nunca había probado pues pegar en la cabeza con el sartén Pero vean que bonito se ve ¿no? Como les digo saca como que luces a los lados O sea todo muy bien Vean más de 200 de daño Y pues bueno este video como les comentaba No encontraba el sartén Pero hasta este momento del video lo encontré Amigos me desesperé por lo que dejé de grabar mi voz Y hasta que encontré este maldito sartén Vean inclusive quedan 10 y algo No se alcanza a ver bien Porque como lo estoy renderizando y estoy grabando mi voz Se ve un poco borrosa la pantalla Pero vean que hermosura de sartén O sea este video es más que nada para lavar el sartén Y pues no decirles que lo compren a la de huevo No a lo mejor ya hay unos a quienes no les gusta A lo mejor hay unos a quienes si les gustó Vean en buena fe me puse esta skin Y tapa completamente el sartén la capa Pero pues bueno Al final de cuentas este sartén se ve muy 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 bien Vale la pena Vale demasiado la pena pues recargar por este sartén Cada quien pues tiene su punto de vista amigos Si pueden recarguen Para mí es el mejor sartén de todo Free Fire Hasta el momento Porque inclusive hay uno que es como de oro Que es el de Trae como un gallito que es de oro Pero pues o sea Está muy bonito ese sartén Igual yo no lo tengo la verdad Porque como les mostré mis sartenes Yo no lo tengo Pero pues este sartén como que tiene algo especial Y aparte está súper súper barato Hubiera sido Garena pues Como tipo encajoso Pues hubiera dicho no Pues que recarguen 600 diamantes Por este sartén Pero no amigos Solamente tienes que recargar un diamante Lo que son que 20 pesos mexicanos Un dólar en Estados Unidos Y pues bueno Al final de cuentas amigos Este es el video de hoy Para enseñarles la Pues la finalidad de este sartén ¿No? Como se muestra en el lobby Como se muestra pues En una partida Y más que nada pues lo puedes enseñar en el lobby Como si fuese una arma Por lo mismo del diseño Y todo lo bonito que tiene Al final de cuentas De mi cuenta esto sería todo Sin más Suscríbanse al canal Regálenme su like Compartan este video con sus amigos Pues para enseñarles Como se ve el poderoso sartén Sin más Yo me despido Y nosotros nos estaremos viendo Hasta un siguiente video Muchas gracias Por darle click A este video Hakai ¡Suscríbete al canal!